... Nos encontramos en calle Atlántico al 400 a raíz de información que nos ha entregado la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez. Se ha realizado una serie de allanamientos a raíz de lo que tiene que ver un hecho caratulado como abuso sexual agravado por el vínculo. Esto tiene que ver en la búsqueda de una persona, un imputado en particular y con todo ello la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez y de Casilda realizaron una serie de procedimientos, allanamientos como dije anteriormente, dos en la ciudad de Roldán y uno en la ciudad de Cañada de Gómez, precisamente como les decía al principio, aquí en calle Atlántico al 400. Todos ellos han arrojado resultados negativos, por lo tanto continuarán con la investigación, las entrevistas en lo que requiere la búsqueda de esta persona en particular involucrada en este hecho que vuelvo a repetir, caratulado como abuso sexual agravado por el vínculo.